No somos polea de transmisión de ningún partido político, no somos polea de transmisión de ningún gobierno y por supuesto mucho menos no respondemos a autonomía de los patronos, tanto de los patrones de la actividad privada, de las corporaciones patronales ni por supuesto de las patronales de los gobiernos. Nosotros planteamos que la democracia sindical también es un factor fundamental para que los compañeros puedan debatir, puedan elegir sus delegados, puedan hacer sus propuestas dentro de las propias estructuras sindicales. Y libertad y democracia sindical también porque esa libertad para poder organizarse no es exclusivamente de los trabajadores formales sino tal cual lo plantea nuestra central, nosotros somos una central de trabajadores y trabajadoras, es decir que representamos a los trabajadores formales pero también a los precarizados, a los desocupados, a los jubilados, bueno, a los compañeros y compañeras que están en la economía popular. Para nosotros la autonomía, la libertad y la democracia sindical son factores muy importantes en la construcción de poder popular. La central forma parte de la campaña nacional por el aborto libre y gratuito en el hospital público, o sea que forma parte de la campaña y esa noche esperamos festejar por una elección masiva de la CTA y esperamos festejar también porque en el Senado finalmente sea ley. Los militantes de esta central están acostumbrados a redoblar esfuerzos en todas las instancias. Así que ese día ya sabemos que va a ser una doble jornada y vamos a redoblar esfuerzos para garantizar que sea una votación masiva, garantizar la suma porque es muy importante para nuestra central, como decíamos, la democracia sindical, el voto directo, que exista esta herramienta fundamental para los trabajadores y trabajadoras. Y es fundamental también la vigilia, la movilización. Así que ya estamos organizando para que ese día perfectamente se van a poder realizar dos hechos que en distinta medida, pero que sabemos para los militantes de esta central que van a quedar en la historia. Por supuesto que cambió la historia, porque hoy la realidad es otra y se necesitan otras respuestas. Pero en los principios fundamentales nosotros creemos que el sindicato son los trabajadores y trabajadoras organizadas. Estar con los trabajadores que decidan a las asambleas y en eso en la CTA autónoma es el concepto que defendemos y creemos que es fundamental. Cuando los compañeros están desprotegidos, nosotros los vemos que no encuentran eco en otros lugares, saben que en nuestra central lo encuentran, hay un lugar de contención. garantía de victoria no tenemos, sin el convencimiento absoluto que vamos a ganar, porque somos militantes y es un optimismo que llevamos en la sangre por nosotros, por las generaciones que vienen y fundamentalmente por llevar adelante los sueños de nuestros compañeros y compañeras que dejarán la vida en esto. ¡Gracias!